Con el objetivo de mantener ese liderazgo y compromiso con las nuevas generaciones, el gerente de noticias, Manuel Zamudio Castañeda, fue padrino de una generación de estudiantes de Acapulco en las licenciaturas de Contabilidad, Administración y Derecho. El conductor de noticieros Televisa Acapulco, en su mensaje a la nueva generación de profesionistas, mencionó la fórmula del éxito, el liderazgo y la cercanía con el público. Ustedes en su haber, a partir de este día, harán la diferencia en el campo productivo y profesional al brindar sus servicios al cliente. Hoy percibo de ustedes una gran alegría, una alegoría de haber llegado a la meta, de cumplir un propósito personal y profesional, de mirar alrededor y llenar de amor y orgullo bonito a la familia, pero sobre todo, de sentir impulso tras impulso aquí en el corazón para hacer cosas extraordinarias, para lograr el éxito que trasciende. Se requiere de alejarse de una envidiable zona de confort y confianza, de la hamaca, pues, para romper las barreras de la mediocridad, donde hoy mucho, una gran mayoría, están de vacaciones. Para ustedes no hubo días de azueto, se partieron el alma y el corazón para estar aquí con quienes lideran el presente y edifican en la ciencia y las nuevas tecnologías el futuro. Dijo que se suman a una generación de la transformación global con una característica individual y resaltó 10 puntos claves de energía para hacer y alcanzar el éxito en sus vidas. Ser positivo en todo momento, pese a la adversidad, ser positivo es muy importante. Ser agradecido, hoy es un momento especial, la gratitud a lo que quieran, a lo que quieran, a lo que sientan. La gratitud es importante al prójimo, a la familia, a sus hijos. Esto genera también otra energía monstruosa. Regalar sonrisas, alguien me decía en estos momentos que ustedes siempre se están riendo. Es que no tengo otra cosa más que regalarme. Y esto genera también un cambio en la actitud. Ser colaborativo. El trabajo en equipo en estos tiempos, cuando hablamos de liderar los cambios, es un liderazgo sistémico. Uno por uno sería muy difícil que consiguieran el éxito, pero en equipo, en grupo, hace ese cambio. Cada quien, con su cada cual, con su responsabilidad, es importantísimo para lograr ese cambio. Los agresados recibieron de manos del gerente de noticias, Manuel Zamudio Castañeda, sus reconocimientos como miembros de la generación 2014-2017. Noticieros Televisa.